Música Bueno amigos Hoy vamos a desmontar Un Vamos a desmontar un Un proyector video Un video proyector A ver que es lo que puede salir de aquí Vale Lo vamos a abrir Y vamos a ver que es lo que hay dentro Vale Ya he llegado a la parte donde os decía yo Que puede haber una cosa interesante He sacado de aquí una turbina Con esa turbina Luego os mostraré lo que se puede hacer En otro video, vale Pero de momento Había un radiador Y ya sabía yo que debajo de este radiador Había una cosa muy interesante Entonces lo que había Había esa placa Aquí tenemos Una conexión O sea, dos conexiones Vale Están chapados de oro Con unos pins O sea, aquí se empleó bastante oro Porque es la parte La parte muy importante Del cacharro ese Del video proyector, vale Aquí hasta por dentro Esos agujeros Están enchapados de oro, vale Esto se puede hacer Igual que los teléfonos móviles Vale O igual que las memorias RAM Bueno, pues por un lado tenemos esto Vale Y por otro lado Tenemos una cosa muy interesante Que es La parte Vale Aquí tenemos también unos pins No se ven muy bien Sí que se ven ahora Vale Ahora sí que se ven Unos contactos ahí Que de aquí también se puede sacar algo Pero aquí hay una Aquí se puede ver La Mira Que reflejo Tiene el cacharro Pues aquí se puede ver Es la La parte O sea, la parte de la De la que lee O algo así No sé Exactamente Pero le voy a quitar Tiene aquí una cosa Vale A ver Que es lo que hay debajo Vale Pues mira Lo que hay debajo Es una cosa muy interesante Vale No es oro macizo Vale No es oro macizo Pero Es Oro chapado Yo creo que hay mucho aquí Vale No puedo deciros con certeza Porque no lo he hecho nunca Y tampoco lo he sacado Está sobre un fondo cerámico Vale Puede ser como un procesador O algo parecido Vale Entonces cerámico Y aquí tenemos Esta pieza Vale Cuando Recupere algo de aquí Mira aquí el cristal Es esta Está la superficie Vale Pero Tiene un reflejo tremendo Pues Cuando recupere de aquí Os diré Que es lo que sale Pero bueno Si os cae en manos Videoproyectores Pues ya sabéis Lo que Se puede encontrar Vale Estoy seguro Que en la chatarra Se tira de todo Vale Cuando se tira ordenadores Pues se tiran también Esos cacharrillos Que también tienen una vida Limitada Y se pueden quemar Y se tiran Vale Porque a veces Es muy complicado arreglarlo Vale más El arreglo Que el propio aparato Entonces Tenemos esta pieza Que De momento Es la más Es la La más importante Que 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 hemos encontrado Hasta ahora Vale Voy a seguir desmontando Aunque dudo De que pueda haber Algo mejor O algo parecido Que esto Pero Voy a seguir desmontando A ver Que es lo que puede Salir a continuación Vale Ya he llegado A la parte Donde Os decía yo Que Que puede haber Una cosa interesante He sacado de aquí Una turbina Con esa turbina Luego os mostraré Lo que se puede hacer En otro vídeo Vale Pero de momento Había un radiador Y ya sabía yo Que debajo De este radiador Vale Había una cosa Muy interesante Entonces Lo que había Había esa placa Aquí tenemos Una conexión O sea Dos conexiones Vale Están chapados De oro Con unos pins O sea Aquí se empleó Bastante oro Porque es La parte La parte muy importante Del cacharro ese Del bioproyector Vale Aquí Y hasta por dentro Esos agujeros Están enchapados De oro Vale Esto se puede hacer Igual que los teléfonos móviles Vale O igual que las memorias RAM Bueno Pues por un lado Tenemos esto Vale Y por otro lado Tenemos una cosa Muy interesante Que es La parte Vale Aquí tenemos También Unos pins No se ve muy bien Si que se ven ahora Vale Ahora si que se ven Unos contactos Ahí Que de aquí También se puede sacar algo Pero aquí hay una Aquí se puede ver La Mira Que reflejo Tiene el cacharro Pues aquí se puede ver Es la La parte O sea La parte de la De la que lee O algo así No se Exactamente Pero le voy a quitar Tiene aquí una cosa Vale A ver que es lo que hay debajo Vale Pues mira Lo que hay debajo Es una cosa muy interesante Vale No es oro macizo Vale No es oro macizo Pero Es Oro chapado Yo creo que hay mucho aquí Vale No puedo deciros Con certeza Porque no lo he hecho nunca Y tampoco lo he sacado Está sobre un fondo cerámico Vale Puede ser como un procesador O algo parecido Vale Cerámico Y aquí tenemos Esta pieza Vale Cuando Recupere algo de aquí Mira aquí el cristal Es esta Está la superficie Vale Pero Tiene un reflejo tremendo Pues Cuando recupere de aquí Os diré Que es lo que sale Pero bueno Si os cae en manos Eh Videoproyectores Pues ya sabéis Lo que Lo que Se puede encontrar Vale Esto seguro Que en la chatarra Se tira Se tira de todo ¿Vale? Y cuando se tira Ordenadores Pues se tiran también Esos cacharrillos Que también tienen una vida Limitada Y se pueden quemar Y se tiran ¿Vale? Porque a veces Es muy complicado arreglarlo Vale más El arreglo Que el propio aparato Entonces tenemos Entonces tenemos esta pieza Que de momento Es la más Es la La más importante Que Que hemos encontrado Hasta ahora ¿Vale? Voy a seguir desmontando Aunque dudo De que pueda haber Algo mejor O algo parecido Que esto Pero Voy a seguir desmontando A ver Que es lo que puede Salir a continuación ¿Vale? Bueno De momento No he encontrado Más cosas Donde puedas Recuperar oro Pero Había otras cosas Interesantes O sea que hay un disco Con tres colores ¿Vale? Que otra cosa Que no sé Lo que pinta ¿Vale? Este disco Se gira Aquí hay una ventana ¿Vale? Se puede ver Esa ventanita Y ese disco Gira Porque lo gira Un motor ¿Vale? Aquí hay un motorcito Y lo gira Cuando gira El motor Pues se ven Otras cosas Interesantes Aquí dentro ¿Vale? Yo no sé Algún ingeniero O algún especialista A lo mejor Podrá comentar Y podrá decir ¿Qué es lo que lleva? Pero cuando se gira El cacharro este Gira los colores No sé ¿Qué pinta eso? Bueno Pues aquí giran Los colores No sé Que no sé Que no sé Lo que hago Pues cuando gira El motorcito O sea Cuando gira Los colores Pues yo no sé Con la luz O con cualquier cosa Pero aquí dentro Giraba ¿Vale? Pues voy a seguir Desmontando A ver La parte De lo que saqué Del procesador Este Ahora a ver Si se puede ver Mejor Entonces Pues gran cosa No hay Las lentes ¿Vale? Un montón de chatarra Aquí La placa Y nada más Las lentes Muy interesantes Se puede hacer Un microscopio Yo que sé Varias cosas Así que resumiendo Esto es Lo más interesante Que se puede sacar ¿Vale? Por cierto El El proyector Ese El videoproyector Es del año 2004 Pues esto ha sido todo Nos vemos En el siguiente episodio Chao Chau Chau